Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo 20.14, el Señor nos ordena, no cometerás adulterio. El Rey David, un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, rayó su testimonio, acostándose con la mujer de un soldadito, y para remate, mandó a matar al soldadito, para seguir viviendo con la mujer ajena. Recuerde, no cometerás adulterio, significa no estar codiciando la mujer ajena. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo...